Música Nos acompaña hoy el profesor Jorge Jairo Posada Hoy le apagaremos esto La idea es que hoy podamos avanzar a partir de la conversación con el maestro Y empezar también a nosotros mismos trabajar con la información que estamos compartiendo en este momento Pues el trabajo de esta noche va a tener un pretexto En esta conversación que tiene que ver con la pedagogía y las teorías de aprendizaje En la educación para personas jóvenes y adultas Vamos a escuchar la presentación Ustedes han recibido unas copias para que puedan seguirla de mejor manera Y luego, después de la presentación Vamos a tener un trabajo guiado por unas preguntas Entonces, yo sé que hoy va a ser un día bastante especial para poder tener la posibilidad de seguir construyendo esta formación conjuntamente Muchísimas gracias y los dejo en compañía del maestro Bueno, buenas noches Voy a hacer una charla sobre las teorías en la educación de personas jóvenes y adultas Pero ustedes me pueden ir preguntando, interpelando, diciendo cualquier cosa Voy a moverme por dos o tres presentaciones Todo lo que está aquí está mucho mejor escrito en un documento que tengo que se los van a enviar Es un documento un poco en extenso Las enfoques y teorías de la educación de personas jóvenes y adultas Comienzo por decir que esto de las teorías en la educación de personas jóvenes y adultas O las teorías del aprendizaje Es muy importante porque todavía hay gente que cree que la educación de personas jóvenes y adultas Y la alfabetización es un asunto solamente de buena voluntad Solo que no tiene teorización Que allí no hay un campo intelectual Que solo hay que tener buen ánimo para hacerlo Pues sí hay que tener buen ánimo, pero también hay que saber Y es un campo específico de la pedagogía Es un campo que tiene bastante producción teórica Posiblemente aquí en Colombia no Por un olvido, por un olvido tal vez consciente En los últimos años, en los últimos 20 años, en las políticas oficiales Hay un descuido muy serio de la educación de personas jóvenes y adultas Y es un descuido por ignorancia y también por estar acogiendo las normas del Banco Mundial El gobierno colombiano ha descuidado bastante este tipo de educación Es más, ese descuido lo ha llevado a un hecho Que es que no se puede mejorar la calidad de los niños Si no se mejora la calidad de la educación de jóvenes y adultos en este país Llamamos educación de personas jóvenes y adultos Porque en la educación de adultos una característica es que van muchos jóvenes Y porque nuestros países de América Latina estaban pasando por un bono demográfico Un periodo en que hay muchos más jóvenes En este momento en Colombia el bono está al mismo tiempo El bono demográfico es decir, un periodo en que hay muchos jóvenes En este momento hay más jóvenes que niños, por ejemplo, en la curva demográfica Pero también comienza a envejecerse la población Es un momento de transición demográfica que hay en Colombia Un periodo en que comienza a haber muchos viejos y hay muchos jóvenes todavía Esto de los jóvenes y el bono demográfico lo saben muy bien los empresarios Y lo saben explotar muy bien los de Tigo, Claro, El Éxito, etc. Saben que si los jóvenes no van a un día al trabajo al otro día Consiguen fácilmente cualquier cantidad de jóvenes Y también les resulta muy barato a esta población Porque casi no se enferman, pueden trabajar con lluvia, con agua, etc. Bueno, los temas de la presentación El concepto de pedagogía y didáctica Volver a decir algunas cosas sobre esto Y entrarme en las teorías, una clasificación ¿Qué hago yo? Y por último, presentar algo sobre el diálogo de saberes Bueno, la pedagogía es un concepto No es solo la ciencia, la educación Hay un debate fuerte sobre si es una ciencia, un arte Pero es más que una ciencia Tiene que ver con un saber Un saber que se produce a partir de la reflexión Y en variados aspectos De las situaciones y procesos educativos Las relaciones entre los conocimientos y su enseñanza Las mediaciones simbólicas que ocurren en el proceso de enseñanza La naturaleza y los fines de la formación El sentido de la actividad del educador y de la educadora Los condicionamientos sociales que actúan sobre la educación Los propósitos de la educación Sobre cómo la sociedad en sí misma es un ente educador La pedagogía, dice Carlos Vasco Es un saber teórico práctico Hay un debate muy fuerte sobre en los pedagogos Que es, pero uno de los autores Que ha expuesto aquí en Colombia Esto es Carlos Vasco Y dice que es un saber teórico práctico Generado por los pedagogos En el proceso de convertirlo Convertirla en praxis pedagógica La pedagogía tiene que dar cuenta Del sistema compuesto por los componentes El saber, el maestro, el alumno, el ambiente Y de la red de vínculos o relaciones Y la dinámica del sistema Para algunos, por ejemplo, para el grupo Mocos No es una disciplina ni una técnica Es un saber reconstructivo Que pretende transformar un saber cómo En un saber que es explícito Tiene que ver con la comunicación Para otros autores Por ejemplo, Giró desde la pedagogía crítica Plantea que la pedagogía es una producción De conocimiento, identidades, relaciones sociales Y valores que tienen lugar En diversos lugares culturales La pedagogía se pregunta Valores de quién Identidades de quién Conocimiento de quién En otras palabras Quién habla a quién Y en qué circunstancias La pedagogía sirve para indicar Las circunstancias específicas En que entran en juego El conocimiento, el poder Y las identidades En el marco de una concepción Más amplia de la vida social Según este autor Detrás de cada teoría pedagógica Detrás de cada acto pedagógico Hay una narración Hay alguien que habla Desde una clase social Desde una raza Desde un género Por eso es muy importante Preguntar En esta pedagogía ¿Quién habla a quién? Y en qué circunstancias? ¿Quiénes son los que son silenciados? ¿Quiénes son callados? ¿Quiénes son los que pueden hablar En una determinada pedagogía? Ricardo Lucio Un pedagogo colombiano Estableció una relación Muy interesante Entre pedagogía y didáctica Él dice que Cuando uno habla De los aspectos más generales De la reflexión Acerca de para qué enseña Para qué es la educación Qué tipo de hombre y de mujer Queremos formar Para qué sociedad Está hablando de pedagogía Pero si habla Cómo hacer esa Está hablando de la didáctica Entonces El saber que tematiza El proceso de instrucción Y sus métodos Sus estrategias Los llama Ricardo Lugio La didáctica En cambio El saber que habla De para qué Hacemos este trabajo educativo Este sería el saber pedagógico La educación para él Es un proceso amplio Integral La enseñanza Es uno específico Según Lucio Si uno tiene Mucha pedagogía Es decir Tiene filosofía De para qué es la educación Pero no tiene didáctica Se queda en el diletantismo Se queda en pura teoría Pero al revés Si tiene Cómo hacer Estrategias Técnicas Materiales Pero no sabe Para qué Es eso Él dice Esto es una pedagogía Sin didáctica Es puro tecnicismo Entonces Él dice Es necesario combinar La pedagogía Con una didáctica Es bueno Que una teoría pedagógica Tenga una teoría didáctica Una teoría curricular Que le dé respaldo Que la concretice Que la operacionalice Hoy día La pedagogía Como disciplina Se expresa En corrientes O modelos pedagógicos O en teorías Muchas veces En disputa Conformando Especies De paradigmas Con sus comunidades De seguidores Autores Autoras Estos modelos Se plasman En experiencias Inspiran Proyectos pedagógicos Concretos La pregunta Entonces es ¿Hay modelos Teóricos Específicos De la educación De personas Jóvenes y adultas? ¿Qué podemos Apropiar De los otros modelos De los que son Hechos para niños Y jóvenes Para la educación De adultos? Hay muchas Clasificaciones Posibles De las teorías De la educación De adultos Esta de Brooksfield Por ejemplo No la voy a No es la que voy a Trabajar yo Habla de Aprendizaje Autodirigido La reflexión Crítica El aprendizaje Experiencial Aprender Aprender El aprendizaje Contextualizado La reflexión De la práctica El aprendizaje Y las nuevas Tecnologías Algo de esto Voy a tratar En la que yo Voy a En la clasificación Que yo hago Pero está Organizado De otra manera Azum y Finger En un libro Muy importante Sobre la educación De adultos Plantean Que hay tres Grandes corrientes Pragmatismo Y allí ubican A Dewey A Lindemann A Corf A Harviss A Mesirov El humanismo A Roger A Nobles A Bruce Y las pedagogías Críticas A Pablo Freire A Giró Y la IAP Basándome en esta Yo voy a hacer Mi propia Clasificación Que es la que ustedes Tienen ahí Yo clasifico Las teorías De la educación O los enfoques Teóricos De la educación De adultos En lo siguiente Primero Un modelo Conductista No es propio De la educación De adultos Es un modelo Prestado Pero ha entrado Muy fuerte En la educación De adultos Un ejemplo Muy claro Es en el modelo Predominante En Colombia El de CAFAN Es un modelo Conductista Ahora lo voy a explicar Brevemente Luego está El modelo Experiencial Lamentablemente Poco usado En Colombia Pero es un modelo Típico De la educación De adultos Desarrollado Inicialmente En Estados Unidos Luego Un modelo Experiencial Pero basado En estilos De aprendizaje Que es la propuesta De David Colom Luego La reflexión En la práctica De John Yargiris Que lamentablemente Terminaron En técnicas Empresariales De coaching Actualmente Luego Los enfoques Humanísticos Y la andragogía Luego Los constructivismos Que también No son Propios De la educación De adultos Pero han entrado En la educación De adultos Luego El aprendizaje Transformativo Que es una De las teorías Más desarrolladas Sobre la educación De personas Jóvenes Y adultos Y por último La educación Popular Y las pedagogías Críticas Basándome En este esquema Que tienen ustedes En la hojita Voy a presentar Estas teorías Y explicarlas Brevemente Bueno Antes de Voy a basarme En otra presentación Para que Nos quede Más claro Es lógico Que en la educación De adultos También existe La educación Tradicional Es esa Educación Vertical Que criticaba Paulo Freire Como educación Bancaria Una educación Donde El profesor Se sentaba Como el que Sabía todo Y el alumno El que no sabía Una educación Donde se veía El educador Como el que Vacía Todo su conocimiento Y los estudiantes Que no tenían Ningún saber Es lógico Que este tipo De educación Todavía se da En la educación De adultos Una educación Que produce Un aburrimiento Impresionante Tal como lo Dibuja Francesco Tonucci En esta caricatura Una educación Como dice Paulo Freire Verbalista De nuevo Una educación Que jerarquiza Los que tienen El saber Están más elevados Y los que no tienen Y los Obreros Los trabajadores Se veían Como personas Incultas Una educación Que se convierte En un aparato Ideológico Del Estado Junto con Otros aparatos Ideológicos Del Estado Pero aquí Entramos entonces Al modelo Que es el primero Que tengo yo Y que es muy utilizado En la educación De adultos El modelo Conductista Este es un modelo Que se ha utilizado Mucho en Colombia En la educación Se utiliza En todo el SENA Se llama Toda la pedagogía Instruccional Se utiliza En el ejército Es una pedagogía Por objetivos Es una pedagogía Conductual También es muy usada Por los maestros En general De niños Y de adultos Porque es una pedagogía Fácil De realizar Para el maestro Es una pedagogía Hecha Gran parte Muchas veces Con guías Instruccionales Con sistemas De paso a paso Primero esto Segundo haga esto Tercero haga esto Es una pedagogía Donde todo está planeado Los objetivos Ellos dicen En esta pedagogía Conductual Que el aprendizaje Es un cambio De conductas Que el educador Va a cambiar Las conductas No es sino dar Unos estímulos buenos Y cambia las conductas Aquí no se les da Galleticas Como a los niños O carita feliz Pero si se les da Notas Si ustedes hacen Este trabajo Les subo la nota Si ustedes hacen tal cosa Les doy punticos En casi todo el software Educativo Hay programas Conductistas Instruccionales Les suena campanita O les dice Lleva 10 puntos Va ganando Va al estímulo Esta pedagogía Conductista Muy usada En Colombia Y mezclada Con la pedagogía Tradicional Está en la educación De adultos Genera una pedagogía De aprender a hacer Aprender a hacer Con instrucciones Primero haga esto Segundo haga esto No de pensar Por sí mismo No de reflexionar No genera autonomía Ya que cuando el estudiante Se pregunta Le dicen Bueno haga Usted decida Pues se desespera No sabe qué hacer Porque ya está Todo está programado De ahí El hecho de que Todo esté programado Es porque le gusta A los profesores Porque todo está planeado Y no es sino Llevar la guía Los pone uno En trabajos en grupos Contestan Las cinco preguntas Que uno coloca Y ya Utilizaba Esta pedagogía Conductista O de tecnología Educativa Llegó a utilizar Una técnica De comprensión De lectura Azurda La más La más atrasada Que se llamó El cloché Les voy a dar un ejemplo Ejercicio De comprensión De lectura Cristóbal Colón Descubrió América En 1492 Evaluación Cristóbal Rayita Estaba la rayita Entonces uno Colón Descubrió Rayita América En Rayita 1492 Y a eso lo llama Comprensión de lectura Llama técnica Cloché Usada en el conductismo Claro Después de 20 30 años De usarla en Colombia En todas las pruebas Los colombianos No podemos Ni argumentar Ni hacer inferencias Ni hacer lecturas críticas Del mundo Lo único que medio Podemos repetir Lo que dice la lectura Porque estamos Entrenados En ese tipo De lectura Es una teoría Conductista Una teoría Conductual Del aprendizaje Este dibujo De Mario Caplún Un educador De adultos Uruguayo Parece bien Bonita Porque es muy Ordenada Todo conducido Él la explica Como parte También De la En la educación Conductista Porque es que Todo se le dirige Todo se le orienta El adulto No puede decidir Nada Él Se le lleva Paso a paso Ese es el éxito Del conductismo El paso a paso Una tarea Grande La divide En pequeñas tareas Para poderla reforzar Y poder dar Estímulos Y respuestas Esta teoría Conductista Es una teoría Que le hace Sombrerito A la conciencia A la reflexión En el fútbol Se llama Sombrerito ¿Cierto Camilo? Esta jugada Esta es una teoría También este es un dibujo De Mario Caplún Es una teoría De caja negra No importa Que pasa Dentro del cerebro Lo que importa Son las conductas De entrada Y las conductas De salida Es una teoría Como les digo Está metida ya En los tuétanos De nosotros Es más Los niños También lo Lo manipulan A uno Con ese conductismo Yo les he dado Un ejemplo Cuando yo era niño Si uno no se tomaba La sopa Que hacía el papá Los domingos Pues mi papá Decía que Un fuetazo Ahora eso Está mal visto Ahora le dicen Tómese la sopa Y le doy un paseíto Ahorita al mediodío O un heladito O un helado Entonces O un dulce Y los niños le dicen Y si me la toma ¿Qué le doy? ¿Qué me da? Me da el helado Ellos ya Lo van conduciendo Es un modelo Conductista Que está metido ya En los estilos De socialización De las personas Vamos a ir A la otra Entonces Esta era la primera La primera teoría De la educación De adultos Los autores clásicos De estos son Sorday Skinner El aprendizaje Para ellos Es un cambio De conducta De comportamientos Centrar en aspectos externos Es una teoría Muy simple De a veces Antecedentes Estímulos La conducta Y después La consecuencia El refuerzo La teoría La teoría conductista Asume Que el aprendizaje Puede ser controlado Desde lo externo Del estudiante Con unos estímulos Por eso se habla De estimular Motivar La teoría De las motivaciones Son todas Del conductismo Aplicando Aplicando los estímulos Correctos Para que se den La respuesta Deseada Y reforzando Apropiadamente La respuesta Fomentando su uso Continuado En este enfoque El papel del educador O el educador Es entendido Como un entrenador Un instructor Que programa Y modifica Comportamiento Los maestros Son entrenados Somos entrenados En este modelo En llevar bien El parcelador Con objetivos conductuales Al final De esta charla Los estudiantes Del diplomado Podrán decir Tres características De cada una De las teorías Del aprendizaje Entonces yo hago Una prueba de entrada Y después Una prueba de salida Y compreo Si ustedes saben Las tres características De cada una De las teorías Que voy a explicar El conductismo Se ha aplicado mucho En la capacitación De trabajadores En el SENA En la base del SENA Se utiliza todavía La taxonomía De Bloom Es muy importante Esta teoría Para La aplican muchísimo Para entrenar Trabajadores Para entrenar Manejar Máquinas Que tengan Diez o quince Pasos La máquina En torno Para manejar Carros Para manejar En general Es una Es una teoría De aprender a hacer Digamos que el conductismo Es la pedagogía Del fortismo Ya no corresponde Ni siquiera Con el modelo De capitalismo Que tenemos Que ya está saliendo Del fortismo Un trabajo Flexibilizado Con obreros Flexibles Con obreros El conductismo Se ha aplicado mucho En la capacitación Y se utiliza frecuentemente En la creación De manuales Instruccionales Módulos Autoinstruccionales Audiovisuales Software educativo Segunda corriente Es el cuadrito Que tenemos Experiencial El creador De esta teoría Fue Lindemann Un compañero De John Dewey En Estados Unidos Según Esta teoría Es bien Bien importante Y algunos Maestros De adultos La saben usar Sin haber leído A Lindemann Saben que La característica De los adultos Es que tienen Experiencias Y hay que basarse En esas experiencias Y que los adultos Lo aprenden Han aprendido Miles de cosas Sin leerla En los libros Sino con base En la experiencia Según Lindemann Hay que aprovechar Las posibilidades Educativas De la cotidianidad Teniendo en cuenta Las experiencias De las personas La educación De adultos Más 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 apropiada Es la que tiene En cuenta La experiencia De vida Y por tanto El método Fundamental Aquí Debe ser El análisis De situaciones Presentar situaciones Que se haría En tal situación Presentar problemas Que se haría Para resolver Tal problema Que es como Aprendemos En la vida cotidiana Gran parte De las cosas No las hemos aprendido Porque la leímos El libro Sino resolviendo Problemas Sobre todo Los adultos De sectores populares Han tenido que resolver Miles de problemas De la vida cotidiana Las mujeres Etcétera Y entonces Esto les ha dado Muchos aprendizajes Entonces En la educación De adultos Este enfoque Llevaría A un método Basado En el análisis De situaciones La tercera teoría Es la de Experiencial Basada En En los Estilos De aprendizaje David Cole Un norteamericano Junto con Roger Fry Basado en la teoría Experiencial De 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 Lindemann Elaboró Toda una teoría Del ciclo De aprendizaje Esta teoría Dice Que El aprendizaje Se logra Primero En un ciclo Primero Está la experiencia Luego La observación Y la reflexión Luego La formación De conceptos Y luego La aplicación En nuevas situaciones Entonces Basado en este ciclo Que es el ciclo Deweyano De Dewey John Dewey Un filósofo Y pedagogo Norteamericano Muy importante Un clásico De la pedagogía Basado en este ciclo Deweyano Deweyano Cole Elaboró Una teoría De los estilos De aprendizaje Hay algunos Que aprenden más Por la experiencia Otros que aprenden más Aplicando teorías Otros que aprenden más Elaborando conceptos Y otros que aprenden más A partir de la reflexión Nosotros encontraríamos Que el grueso De los adultos Aprenden más Desde la experiencia Misma Que desde la elaboración De teorías Estos conceptos Entonces ellos elaboraron Ellos elaboraron Un modelo De estilos De aprendizaje Se puede aplicar Unos test O unas pruebas Para averiguar Que estilos De aprendizaje Tienen los adultos Y de acuerdo A esos estilos De aprendizaje Los adultos Se puede hacer La enseñanza O el método De enseñanza Sin embargo Este modelo O esta teoría Está centrada Todavía en la experiencia Brookfield Un norteamericano Un pedagogo norteamericano Critica este enfoque Experiencial Lo siguiente Hay una confianza Exclusiva En la experiencia Acumulada Como la característica Que define El aprendizaje De los adultos Contiene dos trampas La primera Es que la experiencia No debe pensarse Como un fenómeno Objetivamente neutro Todo depende De que experiencia Recordemos el cuento De Sánchez Juliado Decía Uno puede tener El de ardillita Uno dice La ardillita Le dice Le dice A un hámster Oiga usted Cuántos años Lleva ahí Dando vueltas Dice Pues yo llevo Muchos años Yo llevo 15 años Aquí de experiencia Y la ardillita Se dio cuenta Que el hámster Toda la vida Había dado la vuelta En sí mismo Le dice Usted lo que pasa Es que tiene una experiencia Pero repetida 15 años No es que tenga Muchas experiencias La misma pero repetida Todas las veces Más bien la experiencia De cada persona Se idea y se forma culturalmente La forma como las personas Experimentan los hechos Y la lectura Que hacen de estos Cambian según el lenguaje Y las categorías De análisis que usan Y según las miradas Culturales Morales Ideológicas Que ellos Y los hechos Entonces uno puede haber tenido Mucha experiencia Pero depende Con qué lenguaje Las analizó Depende de qué categorías Culturales Las usó Depende de qué ideologías Para poder decir Que de esas experiencias Ha aprendido No obligatoriamente De la experiencia Uno aprende Diría Bruce Entramos Siguiendo el cuadro Espérenme Me falta ahí Siguiendo el cuadro La reflexión De la práctica Donald Chong Y Argyris En Estados Unidos No lo tengo aquí En la presentación En el documento Sí En el documento Que les van a mandar A ustedes Está explicada Ah También se me olvidó Explicar otra cosita Bien importante Bueno Donald Chong Y Argyris Criticaron El ciclo Diviniano Dicen No, no se aprende Solo de Experiencia Reflexión Creación de conceptos Aplicación a nuevas situaciones Ellos dicen No Hay un fenómeno Distinto Ellos comenzaron A estudiar Los artesanos ¿Cómo? Cuando un artesano Un carpintero Es muy buen carpintero También estudiaron Mucho a los maestros ¿Cuándo un maestro Es muy buen maestro? En el libro del profesional Reflexivo De Donald Chong Cuando un odontólogo Es muy bueno odontólogo A diferencia de otro Que también yo voy a llevar Treinta años Pero no es muy bueno odontólogo Entonces Vamos a seguir El ejemplo Del carpintero Ellos se dieron cuenta De que el buen carpintero El que era excelente Carpintero Era el que Además de tener Mucha experiencia Como carpintero Había logrado Y logra reflexionar En el mismo proceso De hacer la acción No solo reflexiona Después de la acción Sino que reflexiona En el mismo proceso De hacer la acción Es decir Ellos encontraron Que ese carpintero Excelente Ese odontólogo Excelente Ese médico Que era muy bueno Ese Ellos estudiaron Muchas profesiones Y artesanos Se encontraron Entonces Que estos eran Muy buenos Porque eran artistas No eran solamente técnicos El que es técnico Sigue los 10 pasos Para hacer este mueble Primero se hace tal cosa Segundo tal cosa Tercero tal cosa Cuarto cosa Y punto Son los 10 pasos Que le enseñaron Pero el buen carpintero Dice No Me encontré con una madera Que estaba como malita Como torcida No Le voy a hacer primero tal cosa Le voy a hacer por otro lado No esta madera Hay que Le hace con maña Le hace Así decimos aquí en Colombia Lo hace con su FODMA Así dicen los costeños Lo hace por otro ladito Le enseñaron que era por ese lado A los doctólogos le dijeron Calzar una muela Tiene 12 pasos Primero abre Segundo tal cosa Pero resulta que Es que esa muela Es de un paciente Que es humano Y le pudo haber pasado tal cosa Se tomó una dos aspirina Le dio una hemorragia Tiene nervios Entonces el bueno Doctorólogo dice No, quiere paremos ahí Todavía no trabajamos Sigamos Lo importante es ganarse La confianza del paciente No seguir los 10 pasos Porque lo que quiere es ganarse Que él se deje curar Todas las muelas No que le cure esa muela Pero él nunca vuelve El odontólogo Lo que él quiere garantizar Es que él se pueda Seguir cuidando Esas muelas No que esta vez Le logré calzar esa muela Y quedó odiando A los odontólogos Y nunca vuelve De donde los odontólogos Entonces encontraron Donald Chong y Argyris Que los profesionales Que trabajan muy bien Los artesanos Que trabajan muy bien Son los que son como artistas No son los que siguen 10 pasos fijos Sino que ellos van modificando Cada acción Es como una obra de arte Cada caso es distinto Cada mueble es distinto No todos le salen Estandarizados No todas las calzadas De las muelas Son lo mismo No todas las clases Son iguales No todas las Los estudiantes Son iguales Le pudo haber funcionado Bien con uno Pero con otros no Entonces Donald Chong Elabora toda una teoría De la importancia De la reflexión En la acción Y elabora toda una teoría Del profesional reflexivo No está en el cuadro Y se me olvidó colocarlo Esto es bien importante Un autor español Llamado Ramón Flecha Dice que la educación de adultos Se divide en dos grandes modelos Un modelo compensatorio Y un modelo de teoría nueva Él, Flecha se ubica en la teoría nueva ¿Qué es el modelo compensatorio? Lo voy a explicar de una manera muy sencilla Porque un amigo Me ayudó a elaborar esa metáfora Un modelo compensatorio De educación de adultos Es aquel que trata De darle a los adultos Lo que no tuvieron cuando niños Es decir Supongamos que ustedes No aprendieron a montar bicicleta Cuando niños Y entonces Van a aprender a montar bicicleta Y le dan un triciclo Ahora de grandes Porque no aprendieron cuando niños La teoría nueva De la educación de adultos No le dan triciclo Sino de una vez Lo pone en bicicleta No lo pone en triciclo Porque No, como ustedes fueron No uso bicicleta Le voy a dar el triciclo Entonces Ellos piensan Que las necesidades actuales De educación De personas jóvenes Y adultas Son producto de los cambios sociales Culturales Y tecnológicos De la sociedad No es que Las personas adultas Necesiten los conocimientos Que no tuvieron cuando niños Porque si no Estaríamos haciendo Una educación de triciclo Una educación compensatoria La teoría compensatoria Voy a explicarla Con otra Otra característica Dice que Hay que darle a los adultos A las personas adultas Lo que no recibieron En la edad Adecuada Es decir Los currículos escolares Con ciertas adaptaciones A las características De las personas adultas E impartidas por el profesorado Por cualquier profesor En cambio La teoría nueva diría Las motivaciones Y necesidades de aprendizaje De las personas adultas Están en relación Con las necesidades sociales Prioritarias ¿Cuáles son las necesidades Prioritarias De un adulto? Pues trabajar Ayudar a sus hijos Participar en la vida social La vida comunitaria La recreación Esa es una característica Bueno Hay varias características De la educación de adultos Una de las características Es que En toda educación de adultos Hay altísima deserción Casi la única parte Donde no hay deserción En la educación de adultos Es en la cárcel Pero en el resto De la educación de adultos Hay alta deserción Sí Otra característica De la educación de adultos Es que la educación De adultos Es Es más heterogénea Todavía que la educación De niños Si la educación de niños Ya es heterogénea Siempre nos habían dicho El niño Todos son homogéneos Todos son igual Todos los niños Son distintos Y eso es uno De los problemas De la educación Pero además En la educación de adultos Hay todavía más heterogeneidad Voy a pasar otra vez A las teorías Esta teoría Es muy importante Y eso se llama La andragogía Algunas personas Y mucho en América Latina Creen Que la andragogía Es la única teoría De la educación de adultos Hay muchas teorías Aquí estoy presentando Un súper resumen De las teorías De la educación de adultos Pero los andragogos Han sido muy vivos Ellos dicen Ellos dicen Andros Andros Quiere decir Adulto Y gojía El estudio De los adultos Entonces Andragogía Es la pedagogía De los adultos No se puede llamar pedagogía Además Pedag La etimología La palabra pedag Es como guiar al niño Entonces es de niños Entonces ellos hicieron Una dicotomía Todo lo que es andragogía Es de adultos Y todo lo que es pedagogía Es de niños Pero no es verdad Esa dicotomía No es verdad La andragogía Es una Muy importante Pero es una De las teorías De la educación de adultos Yo sé que hay muchas personas En muchos países De América Latina Y en Estados Unidos Que dicen Pedagogía es para los niños Y la andragogía Es para los adultos No es verdad Completamente Porque la andragogía Si bien es una teoría Importante De la educación de adultos Es una De las tantas Que hay Teorías De la educación de adultos ¿Cuáles son Los planteamientos El autor central De esta teoría Es Malcom Nobles Un humanista Es una teoría Humanista Liberal Y los planteamientos Centrales De ellos Son los siguientes Son cinco Tesis centrales Dice Los adultos Tienen ideas propias A medida que una persona Madura Sus ideas Dejan de ser Las de un ser Con una personalidad Dependiente Y se convierten En las de un ser humano Autónomo O sea que no hubiera Perdido el no No hubiera perdido el CID Porque son autónomos No se dejan influenciar No se dejan Segunda La experiencia A medida que una persona Crece Va acumulando Una reserva De experiencias Que son indispensables Para su aprendizaje Tercera Tercera hipótesis De esa teoría Disposición Para aprender A medida que una persona Crece su disposición Para aprender Empieza a orientarse Cada vez más Hacia el desarrollo De labores De sus roles Perdón De sus roles sociales Cuarta Orientación Para el aprendizaje A medida que una persona Crece su perspectiva Del tiempo Cambia De ahí que el adulto No pueda perder El tiempo Una característica De los adultos Es que no Quieren perder El tiempo Un niño dice La pasé muy chévere No hicimos nada En el colegio Un adulto Eso puede ser Un factor de deserción Impresionante No hicimos nada Se perdió el tiempo Desde donde llegué Para llegar a estudiar Desde donde Que dejé de hacer Cada persona adulta Que viene a estudiar Que va a estudiar Fuera de que la educación De adultos Es una educación De cansados La educación De adultos Es de cansados Estudiamos los sábados Por las noches Después de toda Una jornada De trabajo El sentido Del tiempo Es impresionante No se quiere Perder el tiempo Cada vez Somos más conscientes Del tiempo Y de acuerdo Con su orientación Hacia el aprendizaje Cambia de una perspectiva Del sujeto Como centro de estudio Hacia el problema Como centro de estudio La quinta Hipótesis de esta Es motivación Para aprender En una persona adulta La motivación Para aprender Ocurre en su interior No les pensaba Que la andragogía Es el arte Y la ciencia De ayudar Al aprendizaje De los adultos Él creó Una oposición Entre pedagogía Y andragogía Muchos autores Han adoptado Esa oposición O sea En muchas partes Del mundo Nadie habla ya De teorías De la educación De adultos Sino de andragogía Siguiendo este autor A Norler Declarando a la andragogía Como la única perspectiva En la educación Y en el aprendizaje De los adultos Diferente Y al mismo tiempo Incompatible Con la pedagogía Esta teoría ¿Cuál es el aporte? Pues que trata De encontrar La especificidad De la educación De adultos Sin embargo El error Para mí Bueno Hay varios errores El error De esta teoría Está en que Realmente Hay varias teorías Cuando uno dice No hay otras teorías Y desconoce Que hay otras teorías Y que hay otras Investigaciones Sobre cómo Las personas adultos Aprenden Entonces no reconoce Que hay otros aportes Y también Hay otro Hay otro problema Su origen histórico Está un poco Viciado Su origen histórico Es en Estados Unidos Esta teoría Está muy fuertemente Ligado a los Estados Unidos En los años 60 Y esta era una época De guerra fría Y Estados Unidos Vendió la imagen De De que allá Eso era el paraíso De que eso era Mejor dicho Después de Estados Unidos Los demás Todos los demás Países Eran una porquería Y hoy eso No Ya no es tan válido Esa idea De crecimiento De que el único país Desarrollado Son ellos De que ellos Son los desarrollados De que son Mejores personas Que los demás Ya no nos lo comemos Ese cuenta Es más Estados Unidos Si ustedes supieran Es el país del mundo Que más personas Tienen la cárcel Tienen 3 millones De personas en la cárcel Uno por cada mil Personas en la cárcel Lo que más construyen Los políticos Para ganar una elección En Estados Unidos Son cárceles Lo que más Y claro Esas cárceles Están llenas de afros Y de latinos Entonces Estados Unidos Vendió la idea De que De que había un hombre Esta teoría Andragógica Es machista Es patriarcalista Porque es un hombre Que individualmente Sabe escoger Sabe orientar Se autoaprende Autoestudia Se autocura No necesita colaboración Es individual Es una teoría Netamente americana Y de los años 60 Azul y Fincher Realizan una crítica A este humanismo En la educación De adultos El aprendizaje Autodirigido Aparece Como la mayor esencia De la educación De adultos Esta visión Promueve El individualismo La andragogía Como la psicología Humanista Asume Simplistamente Que la actualización De las personas El desarrollo De las personas Lleva automáticamente A mejorar la sociedad Según esta teoría Si yo Me mejoro Solito En mi casa Cuidándome Y cada persona Hace lo mismo Pues tendremos Un mejor país Y ya Solitos Sin necesidad De arreglar problemas Con los otros Sino individualmente Es más Esta teoría Partía Que el hombre De 40 años El hombre La mujer No Ya no tenía crisis Ya sabía para donde iba Ya se autodirigía Ya autoaprende A este hombre De la andragogía Porque detrás de cada una De estas teorías Pedagógicas Hay un modelo De hombre Y aquí En este modelo De hombre No cabe la mujer Es hombre Sin crisis Ya no le da Segunda adolescencia A los 50 Ya no le da A los 60 Ninguna crisis No ya A los 40 años Ya tiene carro Casa Beca Todo Y tiene todo Resuelto Según esta teoría Entonces para mí Es bastante crítica La situación con esta teoría Aunque es muy importante Tal vez reconocería Cafán también aplica Bastante esto Del autoaprendizaje La persona Por sí misma Lleva su librito Su módulo Aprende Y presenta el examen Cuando quiera No necesita Compañeros para aprender Compañeros que le ayuden Teorías constructivistas Estas teorías constructivistas No nacen en la educación De adultos Pero son aplicadas Bastantes En la educación Debido a la difusión Tan fuerte Que ha tenido El constructivismo Ya el constructivismo Dice que El aprendizaje No es un cambio Conductual externo Es un cambio Profundo Interno De las estructuras Mentales Es un cambio Del significado Es un cambio De la comprensión Un autor paradigmático En educación De adultos Es Vygotsky Aunque casi todo Lo trabajó para niños Él hizo unos experimentos Importantísimos En la Unión Soviética Con adultos Y unos escritos Muy importantes Para la educación De adultos Vygotsky Tuve una oportunidad Única Estuvo en una coyuntura Única en la historia Cuando se creó La Unión Soviética La mayor parte De la Unión Soviética La población De la Unión Soviética Era iletrada La mayor parte Y el gobierno soviético El gobierno socialista Que se creó De las primeras tareas Que iba a hacer Era alfabetizar Entonces Vygotsky Dijo Espérame un momentico Yo trabajo Un poco de experimentos Con adultos A ver cómo es que Narran historias Cómo es que saben Porque Vygotsky Si partía Que el adulto Sabía Ya desde Vygotsky Antes de Vygotsky Y de los teóricos Constructivistas Casi siempre Cuando se hablaba De una alfabeta Se pensaba Que era una persona Que no tenía cultura Pero los constructivistas Saben que todas las personas Tienen cultura Que todas las personas Tienen conocimiento Así no sepan Leer y escribir Y Vygotsky dijo Voy a Voy a hacer unas pruebas Voy a Mirar cómo es que Los adultos Interpretan historias Cómo es que Los adultos Narran historias Cómo es que Los adultos Hacen operaciones Matemáticas Y eso lo hizo De una manera Experimental Pero con Unas poblaciones gigantes Con 100 mil Con 200 mil Luria participó En estos experimentos Un psicólogo soviético Y explicaba En varios libros Sobre el lenguaje Cómo Trabajó con Vygotsky Haciendo estos Experimentos En un libro De Walter On Sobre la diferencia Entre oralidad Y escritura Se sacan Todas estas conclusiones De Vygotsky Muy importantes Bueno Vygotsky También trabajó Mucho con Con adultos A partir del teatro Para él El arte Era Una de las partes De los elementos Más importantes Para la formación De adultos Él estudió Él encontró Igual que varios Linguistas rusos Baktin por ejemplo Encontró Que en la literatura La literatura Podía explicar Mejor al ser humano Al ser humano Que toda la psicología Que había hasta entonces En las obras De Dostoyevsky Se podría entender Más El alma humana Cómo es que las personas Dudamos Cómo es que las personas Hablamos con nosotros mismos Cuando tembamos Decisiones Eso que se llama En literatura El diálogo interior Que lo va a usar García Márquez Que lo va a usar La gran literatura En el lazarillo De Torme Pero en Dostoyevsky Está elaborado A lo máximo Son Personajes Que dudan Que tienen dudas Que no son como Los personajes De las novelas Que son malos Toda la telenovela Y el bueno es bueno Toda la telenovela Sino que le va mal En toda la telenovela Y solo en las últimas Dos sesiones Le va bien No En las obras De Dostoyevsky Hay una comprensión Del ser humano Profunda El ser humano Malo también Tiene dudas Tiene inquietudes Tiene problemas internos Tiene luchas internas Y Vygotsky Basada en esta En esta literatura De Dostoyevsky Encuentra Qué es Qué es el ser humano Y por eso El teatro Para él Era clave El teatro Es una de las herramientas Fundamentales Para la formación En valores Para comprender al otro Para comprender la sociedad Hemos perdido En Colombia Éramos un país De teatro Impresionante De consumo De teatro Íbamos a salas Se perdió Esta posibilidad Es más Casi creo que Todos los colombianos Podemos hacer teatro Está innato La habilidad Para hacer teatro Y se ha venido Perdiendo Esa posibilidad De ir a ver a otros Hacer teatro Nos toca hacer teatro A diario Para miles de cosas Pero se nos volvió Parte de la vida No nos pagan Por ese teatro Que nos toca hacer La otra teoría La teoría Del aprendizaje Transformativo Esta es una De las teorías Más completas Que me parecen Más completas Sobre La educación De personas Jóvenes Y adultos El creador De esta teoría Se llama Jack Misiroff Es un norteamericano También Pero es un norteamericano Que comenzó a estudiar Cómo las personas Sus primeras investigaciones Fueron con mujeres Enfermas de cáncer En los años 60 Cómo las personas Podían cambiar Las representaciones De sí mismas Es que cuando comenzó El cáncer En Estados Unidos Muy fuerte El cáncer de cerviz Era impresionante Las mujeres Comenzaban Con un sentimiento De autoculpa Impresionante Casi las personas Que tienen enfermedades Ahora ya se ha venido Quitando la idea De que el cáncer Es culpa de uno Pero siempre Los médicos Le echaban la culpa A la persona Que come Que si no hace ejercicio A diario Que si no Entonces La autoestima Era impresionante La destrucción De autoestima En las personas Y él comenzó A hacer unas investigaciones De cómo estas mujeres Podían cambiar Su autoestima Y podían cambiar Sus perspectivas De conocerse De la enfermedad Y de autocurarse Luego Mesirot Conoció la obra De Freire Y pega A sus teorías Del cambio De perspectiva El pensamiento De Freire Y elabora Una teoría De la transformación Él dice Que para que Que pasa Por cinco pasos Esta teoría Está poco Hay poca traducción Al español Hay como Dos o tres artículos De él Publicados en español No hay ningún libro En español Es que Como la educación De adultos Ha estado En Colombia Abandonada Por el Estado No hay política Seria Asimismo pasa Con las publicaciones Asimismo pasa Con las investigaciones En el campo La educación de adultos Y asimismo pasa Con las traducciones De autores importantes En el campo Entonces casi que No ha habido En Colombia Foros Debates Discusiones Seminarios Casi que Cuando un académico Se dedica A la educación De adultos Se dice Se autosuicidó Académicamente Porque no No encuentra Un foro Donde presentar Sus escritos No hay Una No hay debates Mientras que En otros países Donde hay Bastante preocupación Por la educación De adultos Es muy común Que haya Encuentros Foros Debates Revistas Publicación En Colombia En este momento No hay ni una revista De educación De personas Jóvenes Y adultos Es decir No hay Un sitio Donde las personas Que escriben Sus experiencias Escriben Sus teorías Sobre la educación De adultos Puedan publicar Y esto Este vacío Tenemos que llenarlo Digamos No es solo Una quejadera Sino que tenemos que Llenar este vacío Porque un campo No se vuelve importante Si también A ese campo No se le llena De teorías Y de argumentos Un campo Un campo De la práctica No se vuelve importante Si a ese campo Al mismo tiempo No se comienza A decir Esto no es solamente De voluntad Eso es un asunto De que también Hay que estudiarlo Bueno Para Mesiro Las etapas Por las que Una persona Adulta Cambia De perspectiva De teoría Para explicar El mundo Son cinco Primero Un dilema Desorientador Casi siempre Comienza con Una crisis Personal Si no hay Esta crisis La persona Puede morir Toda la vida Pensando que Lo que pensaba Era correcto Luego Hay un proceso De reflexión Crítica Que es donde Uno evalúa Sus Por ejemplo Mesiro Estudió Esas crisis Personales Como las enfermedades Graves Como las separaciones Como las pérdidas De trabajo Crises Personales Que lo llevan A uno A pensar Muy fuertemente Sobre la vida Esto lo lleva A una reflexión Crítica Y lo lleva A una evaluación De las asunciones O de las creencias Acerca de mí mismo Y del mundo Tercero Un cambio De la visión Del mundo Luego La creación De una prueba Para confirmar Esto Y luego Una acción Con base En esa nueva Perspectiva En esta teoría De Mesiro Es como la teoría De Freire Muy esperanzadora Porque los adultos No obligatoriamente Somos loros viejos Que no aprendemos Sino podemos cambiar Aún nuestras teorías Más acérrimas Las podemos cambiar Nuestras creencias Más fuertes Las podemos cambiar La transformación Según Mesiro Incluye cambios En los esquemas De significados Y cambios En las perspectivas De significado O marcos De referencia Un esquema De significado Es un conjunto Específico De creencias Conocimientos Actitudes Y sentimientos Que moldean Una interpretación Particular Una perspectiva De significado Provee un marco General De referencia Y consiste En un conjunto Integrado De esquemas De significado Entonces Una perspectiva Está compuesta Por varios Esquemas Pequeños De significado Bueno Dice Asun y Finjer Son dos Pedagogos Uno Asun es español Trabaja en México Actualmente Finjer es un suizo Trabaja en Estados Unidos Ubican A Jack Mesiro En una teoría Que se llama El interaccionismo Simbólico Aunque reconoce Que tiene una orientación Más social Para ello Su teoría De la transformación De perspectiva Es ciertamente La más elaborada E intelectualmente Sólida Conceptualización Del aprendizaje De adultos Vinculada además Al cambio social Por último Voy a llegar A una teoría Que es propia De América Latina En América Latina Como en gran parte Hemos copiado El conductismo Hemos copiado Casi Lo que hemos copiado Casi siempre ha sido Lo deficiente Lo más malito Hemos copiado Bastante La andragogía Lo más malo De la andragogía Lo hemos copiado Del conductismo Del aprendizaje Experiencial Casi no Del constructivismo Vygotskiano Lo conocemos Teóricamente Pero casi No lo sabemos Aplicar bien En el trabajo De educación De adultos Ahí se me olvidó De decir una cosa Del constructivismo Vygotskiano Es la importancia Que da Vygotsky Al trabajo En grupo La importancia Por su concepto De zona de desarrollo Próximo Vygotsky Elaboró Una teoría Muy interesante Que se llama La zona De desarrollo Próximo El dice Que la capacidad De una persona Para aprender La capacidad De hacer algo No solo Es lo que uno Puede hacer Por sí mismo Sino también Lo que uno Puede hacer Con la ayuda De otra persona Que sabe más Que uno Entonces muchas veces Uno dice No yo no sé Hacer eso Pero se pone A hacerlo Con otra persona Que sabe hacer más Y como que sí Como que Puede hacer más Porque Vygotsky Porque Vygotsky Desarrolló La idea De que El cerebro Humano No es de cemento Como decía Piaget Sino es flexible Es como de caucho Se puede alargar Se puede alargar Si uno está Con otras personas Que saben más Con compañeros Que le ayudan A saber más A hacer cosas mejores Pero si uno está solo Se encierra Se bloquea Y dice No pues yo no lo sé hacer Pero si está con otra persona Y le dice Era por aquí A veces es solo que le den Por donde es Y uno dice Ah es cierto Es por ahí Y entonces ya comienza a arrancar Alguien que le dé confianza Alguien que le dé apoyo Y gran parte De los aprendizajes Se hacen por andamiaje Vygotsky desarrolló mucho La idea del andamiaje Mire En la construcción Casi todo en la construcción Se aprende por andamiaje Les voy a decir Cómo es eso De andamiaje Si uno aprendiera Por método de experimentar Le dice Bueno Arme la pared Y probemos A ver cómo le quede Pero Casi siempre se trabaja Con andamiaje Andamiaje Es que el que sabe más El oficial le dice Se va pegando así Chino Y se le coloca tal cosa Mire Mire que le quedó torcido El otro le va vigilando Si Es como cuando le guían A uno la mano El médico profesional Que sabe mucho Y que sabe de cirugía No deja que el otro Le dice Bueno Raje ahí No le dice Mire es así Le lleva la mano Es así El bisturí aquí Se abre aquí Póngale cuidado Le dice Solo después de 20 o 30 operaciones Le dice Listo Va claro usted solito Y yo voy mirando Ustedes creen que es que le dicen Vaya y pruebe A ver cómo es la cosa No Eso es El experimentado El experimentado le va dando Andamiaje La metáfora del andamiaje Es impresionante Porque el andamio se construye Pero después se quita ¿Cierto? Después se Cuando ya se solidifica La plancha Se quita el andamio Lo mismo pasa con el aprendizaje El otro le va dando apoyo Lo va guiando Lo va observando Le va diciendo Si así es la cuestión Entonces esta teoría de Vygotsky Es muy importante Para la educación de adultos Bueno Entremos a la educación popular Ustedes ya vieron un poco Con Germán Mariño El autor paradigmático De esta teoría Es Pablo Freire Este enfoque considera Que no hay educación neutral La educación además Reproduce inequidades Dice Ellos son críticos Sobre Sobre cómo la escuela misma También produce inequidades Es un instrumento de dominación Pero también Puede ser un instrumento De emancipación Dice Freire Freire es un autor paradigmático De esta corriente Los programas de alfabetización De Freire Enseñaron a la gente A leer y a escribir Pero al mismo tiempo A tomar conciencia De la opresión Para realizar la alfabetización Se realiza la selección De temáticas pertinentes Para la gente Y relacionadas Con sus asuntos existenciales Freire dice No, no es que los educadores Porque se las saben todas Se inventan los temas Para los adultos No, él dice Los educadores Tienen que charlar Con los adultos Para saber Qué temas les interesan Tienen que conocer El contexto de la comunidad Para construir Los currículos Y construir Los temas generadores Que plantea Freire Hay que conocer El contexto De las personas Dice Freire Esto es una frase textual De él La pedagogía Que él propone Es una pedagogía Del diálogo De Saber Pero él dice No hay diálogo En el espontaneísmo Como en el todopoderosismo Habría dos extremos Germán Marinho Los explica muy bien Uno es el espontaneísmo Vaca lo que quiera El estudiante Hace lo que quiera Trabaja Y hace lo que quiera O el otro El educador Es todopoderoso Le dice Qué hacer Paso a paso Le determina Y no deja La iniciativa Germán Marinho Llama A esos dos extremos Populismo En el primer caso El espontaneísmo El pueblo Lo sabe todo Por sí mismo Porque es el pueblo Sería espontaneista O el otro Es El intelectualismo El intelectual Es el que lo sabe todo Porque lo estudió Son dos extremos El diálogo De saberes Está en contra De las dos O del espontaneísmo O del todopoderosismo O del populismo Que piensa que el pueblo Lo sabe todo Porque es el pueblo O del intelectualismo Que cree que el intelectual Lo sabe todo Porque es el intelectual Y lo estudió todo En los libros Ninguno de los dos Se requieren diálogos De saberes El intelectual Tiene que aprender Del pueblo Pero el pueblo También puede aprender Cosas del intelectual La relación dialógica No anula La posibilidad Del acto De enseñar Por el contrario Funda ese acto Que se completa Y se sella en el otro El de aprender Y ambos Solo se vuelven Verdaderamente posibles Cuando el pensamiento Crítico del educador O de la educadora No frena la capacidad Del educando De pensar O comenzar a pensar Críticamente también No es que el educador Le dice todo Entonces anula El pensamiento crítico Del educando La propuesta freiriana La propuesta De la educación popular Es una pedagogía Que recupera la vida Y la vida cotidiana Alguien que asuma Su tiempo Y lo asuma Con lucidez Es entender La historia Como posibilidad Es que La pedagogía Que tenemos La pedagogía actual Voy a brincar Un poquitico Para explicar La pedagogía Que existe En el aire En el mundo La pedagogía La pedagogía actual Es una pedagogía Que algunos llaman Pedagogía neoliberal Es una pedagogía De la competencia No la de la educación popular Sino la pedagogía Que existe hoy En la mayor parte De las escuelas Del país La pedagogía Que existe en las empresas La pedagogía Que existe en las casas Es la del pilo El pilo Yo soy pilo Y los demás Que se frieguen Que lleva a generar Lo que se llama Lo que ya han llamado El Me importa nada Por no decir más Gocerías Entonces es una pedagogía Que dice Que todos pueden competir Que están en iguales condiciones Que es una pedagogía Centrada en la evaluación Y en unos estándares Es una pedagogía Que no lleva a la reflexión Que no lleva sino A saber contestar pruebas A esta pobre maestra Le tocó meterse En una pantalla Para que Para que le pusieran cuidado A los estudiantes Es una pedagogía neoliberal Donde el maestro Ya no puede decidir Que enseña Es una medagogía Del control Maestro formateado Es contraria A esta pedagogía A la pedagogía Del diálogo Este dibujo También es de Frato Una pedagogía Del encuentro Una pedagogía Que reconoce Que el aprendizaje No solo se logra En la escuela Se logra también En la calle En la fábrica En el mercado En la familia Esta pedagogía Esta pedagogía Que estoy hablando La freiriana Y de educación De adultos Es una pedagogía Que Es una pedagogía Activa Basada en el arte En la comunicación Que respeta Los intereses La diferencia Sigamos Alguien que asoma Su tiempo Y la asoma Con lucidez Es entender La historia Como posibilidad Según Freire La propuesta De Freire Es que Estamos viviendo Una época Que se genera Una pedagogía Del cinismo No importa nada Entonces Lo que hay que crear Es una pedagogía De la esperanza Una pedagogía De la posibilidad De que Se pueden cambiar Las cosas La pedagogía Freireana Es una pedagogía De las posibilidades Las personas No somos Personas determinadas Ya Fijas Ah es que como es tal Ah como es tal Persona ya Que puede hacer Si nació en tal familia Eso sería una pedagogía Del determinismo Para Freire Somos seres De las posibilidades Aunque hayamos nacido En tales condiciones Aunque hayamos Hemos vivido En tales condiciones Podemos cambiar El mismo hecho De que la persona Sea capaz De reconocer Hasta que punto Está condicionada O influido Por las estructuras Económicas La hace capaz También de intervenir En la realidad Condicionante O sea Saberse condicionada Y no fatalisticamente Sometida a este O aquel destino Abre el camino De su intervención En el mundo Una de las posibilidades De construcción De paz Es pensar Que podemos Construirlas Y decimos No eso nunca se puede Eso toda la vida Desde que llegaron Los españoles No eso Si ya estamos convencidos De que no Pues nunca se podrá Construir algo distinto Es una pedagogía Es una pedagogía Que recupera La palabra Y el diálogo La existencia En tanta humana Plantea Freire No puede ser muda Silenciosa Ni tampoco Nutrirse de falsas palabras Sino de palabras Verdaderas Con las cuales Los hombres Transforman el mundo Existir humanamente Es pronunciar el mundo Es una pedagogía De la comunicación De la expresión Esta teoría De la educación De adultos Daría la palabra Enseña a leer Y escribir Para que puedan Comunicarse Se puedan expresar Los hombres No se hacen En el silencio Dice Freire Sino en la palabra Decirla No es privilegio De algunos Sino derecho De todos los hombres El diálogo Es este encuentro De los hombres Mediatizados Por el mundo Para pronunciarlo Si el diálogo Es un encuentro Entre los hombres Para hacer más Este no puede Realizarse En la desesperanza Si los sujetos Sujetos Del diálogo De nada Esperan De su quehacer Ya no puede Haber diálogo Su encuentro Allí es vacío Y estéril Es burocrático Y fastidioso Freire plantea Que en este contexto Neoliberal Estamos viviendo Una época neoliberal Una época De competitividad Las prácticas Educativas críticas Tienen que ampliar El universo De lecturas Y de apropiaciones De la realidad De los individuos Y de los grupos Involucrados Desarrollando actitudes Y aptitudes Con las que Estos puedan Restablecer La palabra La condición De resistencia Rehabilitar El diálogo El respeto La creatividad La esperanza Y la indignación Se impone Dice Freire Al educador El deber De respetar No solo No solo Los saberes Con que Llegan Los sectores De las clases Populares Saberes Socialmente Construidos En la práctica Comunitaria Sino también Discutir con ellos La razón De esos saberes No basta Con respetar Los saberes También hay que Reflexionar Esos saberes Esos saberes También pueden Tener errores Pueden tener Problemas ¿Por qué no Aprovechar Pedagogía La experiencia Que tienen Las personas Para discutir Por ejemplo La contaminación De los arroyos Y los riachos Y los bajos niveles De bienestar De la población Los basureros Abiertos Y los riesgos Que ofrecen A la salud De la gente ¿Por qué no Establecer Una intimidad Necesaria Entre los saberes Científicos Fundamentales Y la experiencia Social Que ellos tienen Como individuos ¿Por qué no Discutir Las implicaciones Políticas E ideológicas De la falta De atención De los dominantes Por las áreas Pobres De la ciudad Entonces En esta pedagogía De la educación Popular Freire Y esas frases Que he leído Son de Freire Es uno de los autores Más paradigmáticos Pero hay otros aportes Ustedes charlaron Ya con Germán Con Germán Marinho Que ha elaborado Tornas Ha Ha Especificado Más Cómo es que Los adultos Aprenden En varias revistas En varias publicaciones Que se habían muerto Y que ahora Han tratado De resucitar Pero también Hay otros autores Que han desarrollado También esta teoría Del diálogo De saberes Es el caso De Lola Sendales Para Germán Marinho Y para Lola Sendales El diálogo De saberes Supone Un saber Importantísimo Que es el saber Escuchar Pero ese diálogo De saberes También requiere Preparación Temática Uno no puede decir No, es que yo hago Educación de adultos Y no requiero Preparar el tema Porque yo voy a hacer Un trabajo En grupitos Y los pongo A discutir Y como ellos Son los que saben No, Freire Critica mucho Ese espontaneísmo Él dice Nosotros tenemos La obligación Como educadores De saber De estudiar Científicamente El tema De estudiar A fondo El tema De profundizar Sobre el tema Si estamos tratando El tema Del matrato infantil O el tema De la violencia Intrafamiliar Que es uno de los temas Más importantes De trabajar Este es un país Impresionante Van 850 casos De feminicidios En el año En el país Eso tenemos Que trabajarlo En la educación De personas No podemos decir No, es que somos Violentos Eso es un país De violentos Y nos vamos A quedar Con esas estadísticas Y nos vamos A quedar No podemos Hacer que Si estamos Con esa visión Fatalista Casi que no Tendríamos que hacer Educación Tenemos que poder Transformar Esas realidades Ese patriarcalismo Tan impresionante 850 van En el año Ha habido Ya no solamente Hay marchas En Colombia En Bogotá Protestas Porque no hay agua Porque no hay salud Sino que ha habido Marchas Contra esta violencia Contra la mujer En Colombia La estadística Es muy dura Dice que Cada tres mujeres A nivel familiar Una ha sido Violentada En la familia Y esto se vuelve Un reto Si ya la violencia Política Ha disminuido Completamente El número De muertos En los últimos Dos años El número De muertos Es casi nada La violencia Política Seguimos con 22 mil Homicidios Producidos Entre parientes Entre amigos Después de partidos De fútbol El día de la madre El día de la madre El día más peligroso De Bogotá Estadísticamente Si es de tres días 300 muertos Entonces uno Dice Esta pedagogía De la educación Popular Tiene que entrar A trabajar esas temáticas A trabajar esas transformaciones Culturales Profundas Pero eso no se logra De un día para otro Es una transformación Cultural Diría Germán Marinho Y Lola Sendales Y esas transformaciones Culturales Hay que hacer un trabajo A largo plazo No basta una pedagogía No es en una clase Que yo voy a transformar Una conducta violenta Un patriarcalismo Una conducta Que está Metida internamente Impresionantemente metida Y transformar Esa 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 acción Eso se requiere Un trabajo A más largo plazo Pero se requiere Una pedagogía Finalmente El diálogo Como posibilidad Pedagógica Es el resultado También De una disposición Interior Que no se improvisa En un evento educativo Cuando no ha formado Parte de la vida Del educador Con esto quiere decir Lola Sendal Esta es una frase De Lola Que si un educador No fue formado Para escuchar Para ser democrático Para dialogar Con los otros Es muy difícil Que de un momento A otro Le den tres técnicas Para hacer clases Dialógicas Y haga clases Dialógicas Porque se requiere Que haya tenido Una trayectoria Dialógica Y si lo que tuvo Fue una trayectoria Académica Autoritaria Impositiva De un día Para otro Es casi imposible Hacer esta transformación Ahí termine No me pararon Ni una vez Antes de que nosotros Les hagamos preguntas A ustedes Y trabajo en grupo No sé si quisieran Hacer alguna pregunta Sobre esta exposición ¿Cuáles son las razones De deserción En los adultos? De deserción Que aumentan los celos Que aumentan toda la problemática El esposo Que llega cansado Que le dice Mire No está atendiendo A la familia Los niños lloraron Entonces al principio El esposo Y que sí Váyase a estudiar Mija Que yo no sé qué Yo la apoyo Y después Es cuando le toca Ya las tres primeras tragedias De los niños llorando Que las tareas Que los hombres Tenemos mucho menos habilidad Hay unas investigaciones Que muestran Por ejemplo Cómo las tareas escolares En Bogotá Producen violencia intrafamiliar Los domingos por la tarde Es el día De mayor violencia intrafamiliar Aquí Y está asociada Tareas escolares Un grupo ¿Cómo se llama? Alberto Blandón Tiene una fundación ¿Cómo se llama? Crear Jugando Tienen una investigación Bellísima Sobre tareas escolares Y toda la violencia Escolar Toda la violencia familiar Que producen las tareas El domingo a las cinco Sin plata Y toca hacer La cartulina Con yo no sé qué Y cansados Casi enguayabados Bueno Entonces Las investigaciones Cuando se encuestan A los adultos Dicen que Cambios en el trabajo Y Y cansancio Pero Hay que ver Factores internos Realmente de la escuela Es decir El aula Del centro de adultos Hay una mezcla Entre adultos y jóvenes Y a veces Los adultos Más adultos Son molestados Por los jóvenes Una burlita No más Una frase Que Para un adulto mayor O una persona De cincuenta años Ve al grupo De jóvenes Allá riéndose Y ya dice No esto no es para mí Este no es mi ambiente Hay otros factores Internos Como la sensación De perder tiempo Como les decía Pero sin embargo Cuando uno va a entrevistarlos Dice ¿Por qué desertó? ¿Por qué no volvió? No es que se me presentó Un problema familiar Es que me tocó Ir a visitar a mi abuela Es que me tocó Miles de cosas Pero Pero hay factores internos Del aula De clase Que son muy difíciles De controlar también Por nosotros ¿Cómo hacemos Cuando hay cuatro jóvenes Jodones Y cinco adultos Lentos Que no les gusta El ruido Ni la risa De los jóvenes ¿Cierto? Que es propio De los jóvenes Que se ríen Y estén molestando Por todo O que cualquier cosa Es un chiste Y para los adultos No es un chiste ¿Si? Entonces Son difíciles De controlar Pero realmente En la educación De adultos Siempre va a haber Alta deserción Lo que hay que tratar Es de evitar Que haya Mucha deserción Hay que hacer Lo más motivante Por eso mismo También hay que Hacer cambios fuertes En los currículos Que sea lo más pertinente Lo más útil Para ellos Lo más Lo más relacionado Con la vida De ellos Lo más Que les sirva Para Si las mujeres van Porque eso les sirve Para ayudar a sus hijos Que ese trabajo De adultos No sea una matemática Estéril No sea Una matemática Extracta Sino que le vea Funciona esa matemática Si Si la Si las ciencias sociales Que está viendo Es solo Repetición De fechas Y no es realmente Una reflexión De la memoria De lo que nos ha pasado Entonces Ellos pueden estar Sintiendo Perder Perder el tiempo Yo creo que Tenemos que Eso Debe ser una reflexión De todos nosotros Siempre Cómo hacer Para atraer siempre A estas personas Que llegan Y eso se logra En parte Preguntándoles La motivación central Por la que están yendo Y volver a recordar Esa motivación interna Que ellos tienen Si es ayudar A sus hijos Si es superarse Y mostrarle a la compañera Que pudo superarse Si es Que es Que es lo que Los está moviendo Realmente Es muy difícil Pero Real En Bogotá En este momento Por ejemplo A nivel de niños En los colegios De niños Se está hablando De 35 40 mil niños En este momento En Bogotá Que están por fuera De la escuela Que han salido En lo que va del año Es altísimo Y la investigación Que hizo la secretaría Habla de movilidad interna Entre los barrios O sea que la gente No pudo pagar La rienda De un barrio Le toca moverse A otro barrio Lo amenazaron En un barrio Le toca moverse A otro barrio Una altísima movilidad Y entonces No pueden Y entonces Los papás dicen No bueno Ya dejémoslo Para el año entrante Ya es agosto Ya dejémoslo Para el año entrante Vuelve a entrar El año entrante Después de que se cambia De un barrio Es todo un trauma Para No Hace dos años Se averigó Que eran problemas De problemas internos En la escuela De violencia interna Niños amenazados Y que los papás Tenían que perderse O amenazas De 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 Pandillas En el barrio Pero hoy La investigación Que ha hecho La Secretaría De los 35 mil Niños que han salido Que van a ser Que van a ser Niños de estrada Muy pronto Tiene que ver Con movilidad En los barrios Gente que ha salido De los barrios Esto tiene que ver Porque hay una crisis Económica Una crisis que No se ha denominado Crisis Pero hay una Desaceleración Económica La situación La situación Está difícil Para la gente Económicamente Conseguir Para los servicios Son muy caros Los servicios Es muy cara La comida Recientemente Ha bajado un poquito La papa Está aquí Pero es muy cara La comida En general Las familias Gastan En la comida Un porcentaje Muy alto De lo que ganan Entonces Esto Son unas condiciones Difíciles Y este es un momento Está mucho más difícil La situación Que hace 4 o 5 años El periodo Que le ha tocado Gobernar A este último Presidente No es por salvarlo Es un periodo De crisis De toda América Latina Colombia El principal Producto El principal Producto De Colombia Ya no es el café Lo llaman País cafetero Pero este no es Un país cafetero El café No da ni el 10% De las exportaciones El 90% De nuestras exportaciones Son petróleo Son petróleo Y el petróleo No vale nada En comparación A lo que valía Hace 4 años Valía 110 El barril Ahora vale 50 dólares El barril O sea que La economía Del país Es un país Que se petrolizó Si nos hubiera Cogido 20 o 30 años Nos pasa lo de otros países Porque después De vivir del petróleo Un país Deja de producir La industria Compra todo afuera Deja de producir Y no tiene Y también se ha acabado Con la agricultura Entre otras partes Uno de los acuerdos Del conflicto Es A ver si se mejora El campo Y se mejora La producción Porque aquí Casi toda la alimentación La estamos comprando De afuera Todo el trigo Todo el maíz Y por tanto Los pollos Que comen ese maíz Todas las lentejas Todo el garbanzo Parte del arroz Parte de la cebolla Parte del ajo Todo es importado Entonces cuando el campo Entonces cuando el campo Está así de arruinado Pues un país Sufre mucho La economía Esa es una pregunta Esa es una pregunta central De la educación La deserción Y que uno se desmotiva Dice Pero si estaba bien Y el otro día Ya no vuelve Pero es bastante común Entonces él dice Que ser persona adulta La aporta ser consciente Del contexto Y a la vez Tener la capacidad De reflexión crítica Pero yo siento que Justamente deberíamos Aportar Algo previo Para que se genere Eso en las personas adultas O sea digo Yo creo que cuando uno Da clase A personas adultas No todas están conscientes De su contexto Y tampoco tienen Esa capacidad De reflexión crítica A primer momento Entonces ¿Cómo ¿Cómo se abordaría eso? ¿Qué me siró? Yo leí bastante Esa teoría De Mesiro Ha estado en eventos Internacionales Debatiendo Ha habido eventos En Estados Unidos Donde van 10 mil personas A debatir esa teoría Y le refutan Hay refutaciones Por ejemplo Hay una de las refutaciones A la teoría De Mesiro Es que no ha tenido En cuenta Suficientemente Los problemas afectivos En las personas adultas Y como estos problemas Determinan Gran parte Del aprendizaje Bueno Lo que tú dices Claro Aparece como que El adulto innatamente Ya es crítico Y consciente Y no es verdad eso No es verdad La teoría de él diría El adulto puede ser consciente Del contexto Y puede ser crítico Más que es consciente Entonces la buena traducción De esa obra De Mesiro Debe decir El adulto puede llegar A ser consciente Y llegar Es más Mesiro decía Esa conciencia A veces solo se adquiere En momentos críticos Cuando se enferma Cuando Cuando lo echan Del trabajo Cuando llegan Los dilemas Desorientadores Y esos dilemas Solo llegan En momentos críticos Pero nosotros No esperaríamos Momentos críticos Para Aunque en Colombia Podríamos estar viviendo Todo el tiempo crisis Digamos Estar en momentos críticos Pero no estaríamos Esperando Que la persona Esté hundida Para poderlo Llevar A procesos Reflexivos Lo que si es verdad Y habría que tener En cuenta Es lo siguiente Es que Freire Nos aporta Bastante A esto De la transformación De las personas críticas Pero además Freire Es paciente Pero pacientemente Impaciente Freire Hablaba de que los educadores Deberíamos ser pacientes Pero pacientemente Impacientes Parece una contradicción O sea A veces hay que acelerar El paso Y a veces hay que Tener paciencia Porque siempre Hay que partir Del nivel de Partir Dice Freire Eso es bien importante Porque A veces nos han criticado Aquí en la universidad Porque creen Que estamos haciendo Populismo Sobre todo Las otras teorías Pedagógicas Las otras teorías Pedagógicas Que no conocen El campo De la educación Popular Ellos creen Que Los educadores Populares Siempre están Respetando Solamente El saber Popular Que muchas veces Es atrasado Dominado Que es alienado Que es dominado Por religiones O es dominado Por el fatalismo O es dominado Por visiones Sin esperanza Pero Freire Dice Hay que partir De eso Pero partir No quiere decir Quedarse Hay que mirar Que es posible Mover Y entonces A veces No es posible Llegar El trabajo No es llegar A la conciencia De uno Sino mover Un poquito La conciencia De él Porque uno cree Que es que En el diálogo El otro Tiene que llegar A lo que uno Ya sabe Que uno ya se sabe Todo el rollo Lo estudió bien Y entonces dice Uy que persona Tan inconsciente No sabe Que este es un fenómeno El problema De la violencia Es un fenómeno Cultural Patriarcal Y una teoría Que tiene sobre la violencia Entonces uno dice Esta persona Está alienada No Él dice Freire Hay que partir De lo que sabe Y moverle Un poco Lo que sabe No obligatoriamente Llegar Al punto De llegada De uno Nunca Es que los educadores Confundimos El punto De partida Con el punto De llegada El punto De partida Tenemos que comenzar En el punto De partida Y no confundir Con el punto De llegada Que puede ser El conocimiento Más acabado O más reflexivo O más crítico Pero ese no se logra De un día para otro Eso hay que moverlo Lentamente Indudablemente Que nos encontramos Con una población Que ha sido Manipulada Que ha sido Pero esto es un efecto Del neoliberalismo A nivel mundial A los gringos También las llaman Manada de perplejos Ellos mismos se llaman así Son una manada De perplejos No se puede explicar Cómo gana Preelectoralmente Trump ¿Sí? Como una persona Que dice Sí, yo hago trucos Con los impuestos Y por eso es que soy Muy rico Y la gente La gente puede decir Ah, sí, no importa Porque es él Porque él es rico ¿Sí? Entonces El 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 Es un Es un periodo De la historia Impresionante Donde el neoliberalismo Ha aprovechado El Fatalismo Visiones Religiosas Para Para dominar Y alienar A los pueblos Y poco a poco Nos toca mirar Qué se puede hacer Ante eso Pero no tampoco Claudicar Decir No, ya El pueblo Está alienado Y no podemos hacer nada Algo se podrá hacer La pedagogía De Freire Es de que Algo se puede hacer Si Freire Llegó a adquirir Tanta fama Y llegó a ser un clásico Es porque él planteó Una pedagogía De los que están En las peores condiciones Por eso Uno de sus primeros libros Más importantes Pedagogía del oprimido Llegó a ser un clásico Dicen miles de personas En todo el mundo Y no solo educadores Y no hay enfermeros Trabajadores sociales Todas las personas Que trabajan Con las personas Que están en las peores condiciones Que se han inspirado En ese libro Para hacer su trabajo Para hacer su práctica Y que ese libro Le da aliento Las ideas que hay En ese libro Le da aliento Para trabajar Con las personas Que están en las peores condiciones Por eso Freire Llamó a su libro Pedagogía del oprimido Llegar a la conciencia Como dice Messirro No es un estado Es una posibilidad De que los adultos Lleguemos A un nivel más reflexivo En los mismos intelectuales Y las mismas personas Que aparentemente Estudiamos mucho También necesitamos Ser más reflexivos Usamos sentidos comunes Intelectuales Repetimos palabras Sin darnos cuenta Repetimos autores Sin darnos cuenta Los autores Nos dicen No nos repitan Piensen Desde lo que ustedes Puedan pensar Y sin embargo Pasámonos repitiendo Lo que dicen Los autores Todavía no hemos apropiado Suficientemente El pensamiento De ellos Muy buenas noches Para todos y para todas Digamos que En nuestra lectura Que hemos venido haciendo Y en las charlas Me surge una pregunta Y es Digamos que En el acto de educar Siento yo que Hay veces caemos En imponer Lo que pensamos Hacia el otro Mi pregunta es ¿Cómo no caer En imponer Lo que pensamos Al otro Pero tampoco No caer En callarnos Como educadores Si me hago entender No se si se aclara La pregunta Esa misma preocupación Es la de Freire Casi todo el libro Pedagogía y la esperanza Se dedica a eso A resolver ese asunto Entonces él dice Para resolver esa duda Dice Debemos ser democráticos Pero dice No, no basta Ser democráticos Debemos ser Sustantivamente democráticos Dice Freire Pedagogía y la esperanza Y que es Sustantivamente democrático Para él Él dice Pues bueno Por un lado Tenemos que escuchar La opinión de los otros Tenemos que Escuchar a la gente Pero por otro lado También tenemos que decir Nuestro punto de vista Y nuestro punto de vista Tiene que ser Lo más elaborado posible Y en cada clase Tenemos que decir Bueno, ya hablaron ustedes Ustedes dijeron esto Esto Lo que yo pienso es esto Pero no imponerlo En la evaluación Dice No, ahora Como esta es la verdad Lo impongo Esta es la No Este punto de vista De uno Se presenta Para que ellos Contrasten Con su punto de vista Entonces uno puede Presentar un punto de vista Todavía no tan desarrollado Pero para que les permite Contrastar De ahí la importancia De la teoría De zona de desarrollo próximo Es decir Que uno Aproxima al otro Pero no No a toda la teoría Que uno tiene Sino un poquito Lo jala un poco Le jalona El aprendizaje Mire Sucede cuando uno Da una charla Y la charla No tiene La gente no tiene De donde captarla Es muy elevada Es muy abstracta Entonces todos Terminan como aburridos Haciendo dibujitos Claro No jalona La zona de desarrollo Próximo No dice nada Sobre lo que ya tienen Aquí en el cerebro Pero si la charla Dice lo que ya saben También pasa lo mismo Uno comienza a molestar Al otro A mirar el celular Porque Ah, ese señor Está repitiendo Lo que ya todo el mundo dice ¿Por qué? Porque no jalona La zona de desarrollo próximo ¿Cómo hacer para no imponer? Pero si decir Lo que tenemos que decir Es jalonando De a poquitos No jalonar Germán Marinho Hace una actividad Bellísima Con sillas ¿No la han visto? No sé Para explicar La zona de desarrollo próximo La voy a hacer Arriesgándome la copia Germán Marinho Es mucho más didáctico Lo voy a hacer Me necesito dos Con un carlos Para suministrar Esta segunda Entonces Vamos a suponer Que este es el educador Y este es el adulto Tú vas a ser aquí Educador Pasa Para de aquí Encima la silla La vía Y tú vas a Aquí Tú vas a Aquí ayudarle A pasar a tu posición Mire la distancia Que hay La zona de desarrollo Próxima Ya no es nada próximo Usted lo va a motivar A que llegue aquí Con un paso Usted le va a decir Venga Pásese Acá Venga 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 Para que se pase Esta es la posición Del educador Que se sabe la teoría bien Y este es el adulto Que supone No sabe ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Dile algo Dile algo Paso a paso 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 Listo, listo. Él más o menos así era la dinámica clase. La idea era que uno podía acercarle la silla de a poquito. Lo podía cargar, lo podía anunciar, lo podía apoyar. Pero no obligatoriamente lo tendría que lanzar hasta acá. Porque él hace eso, pero él dice, eso le llevé la idea al profesor. Le llevé la idea al profesor, pero eso no lo vuelvo a hacer solo. Ah, eso ya en la clase es para sacar buena nota. Pero después no pienso igual. Entonces él dice, no, no obligatoriamente tiene que decirle la otra posición, la otra extrema. Sino, bueno, decirle algo que, hacerle preguntas a esta. Contraargumentarle un poco esto. Hermano Marillo y Lola se le hicieron unas cartillas sobre tabaquismo. Entonces con jóvenes que eran fumadores fuertemente. Entonces querían hacer diálogo de saberes con los tabaquistas. Entonces el argumento que sacaban, no, mi abuelo murió de 100 años y siempre fumó. O sea que eso no hace daño. Entonces le dijeron que Hermano y Lola en esa cartilla decían, ¿cómo hacemos para cambiar ese punto de vista? Ese punto de vista está equivocado. Él tiene un ejemplo nomás, él tiene un ejemplo. El estudiante joven tiene un ejemplo de que el tabaquismo no hace daño porque el abuelo de él fumó 100 años y no le pasó nada, no murió de eso. Se murió de otra cosa, se murió de un dolor de estómago, pero no de cáncer ni de nada. Y entonces ellos decían, ¿cómo hacemos? Entonces se dice, se necesita llevar otra información, aunque él no se convenza del todo de que el tabaco es dañino, pero que sí comience a ponerlo en dudas, a ponerlo en dilema, a ponerlo en cuestión. Entonces en vez de darle todo el rollo, que sería lo científico y mostrarle ya un pulmón vuelto nada con el cáncer, con el tabaco, se puede darle unas preguntas que le contraargumenten esa posición. Dice, no, muchos adultos que han fumado toda la vida, sí se enferman más rápidamente que otros adultos. Entonces, ¿cómo explicas tú eso? Entonces se hace el método del diálogo de saberes. Entonces, habría que ver en varias cartillas, ojalá pudieran en este diplomado ver bien en concreto cómo es el método del diálogo de saberes, Germán y Lola lo han desarrollado. En un libro que se llama, se puede bajar de internet, Educación no formal, es publicado por Fe y Alegría, Germán Mariño y Lola Sendales. Está todo el método del diálogo de saberes, bien paso a paso, con muchos ejemplos. Y ellos han hecho cartillas para enseñar lo de salud, Lola sobre todo es la que más ha trabajado los temas de salud. Y lo de tabaquismo. Germán Mariño en los años 80 trabajó temas, la inflación, temas que son difíciles para los adultos, porque sube el costo de la vida, porque con método de diálogo de saberes. Que se parecen un poco a los métodos constructivistas, que parten de recoger el saber de las personas, pero irlo cuestionando, irlo cuestionando poco a poco, irle creando crisis a ese saber, con preguntas y no hacer el brinco tan fuerte entre las dos hijas. Buenas noches, hemos hablado un poco también de procesos, de teorías, de los postulados, de los estudios que nos han dado, de cierta manera, un poco la construcción del saber y conocimiento que tenemos. Concretamente, ¿qué procesos puede aportar la educación para adultos en este momento, para la población colombiana? El otro día, el ministerio me invitaron, hacía rato que no celebraban la educación del 8 de septiembre, que es el Día Mundial de la Alfabetización y la Educación de Adultos, me invitaron a escribir un documento sobre la educación de adultos en el momento actual. ellos dicen que era el post-conflicto, el momento del post-conflicto. Entonces, ahí yo escribí en ese documento algo muy importante, y es que necesitábamos sobre todo una formación ciudadana amplia, es un momento en que necesitamos una formación para la política, para el debate político y para una formación ciudadana que permita reconocer las diferencias. Más en este momento que ya sabemos que estamos tan polarizados. Y hemos encontrado, yo hice, hace poquito hice una, duramos tres años, en Colombia hay unos grupos de comunidades que trabajan procesos de paz muy complejos. Yo estuve en Putumayo, en Caquetá, en Huila, y estuve charlando meses completos, es una investigación de tres años, con los grupos que trabajan la paz en esas comunidades. En un grupo en Garzón Huila, encontramos un grupo de mujeres donde había, en el mismo grupo, había reinsertados de la guerrilla y reinsertados paramilitares, y pertenecían al mismo grupo, y habían hecho procesos de reconciliación. En Caquetá, encontramos en el Caguán un grupo de indígenas nazas, que los mestizos les habían matado parte de la población. En Huila, otro grupo naza también, los mestizos les habían matado, les habían hecho como unas cinco matanzas, del 50 para acá, les habían hecho como unas cinco matanzas a los indígenas. Y eran grupos de paz, eran ahora, son, se llaman iniciativas locales de paz. Entonces estuvimos trabajando, cuál fue la pedagogía que hubo para que pudieran reconciliarse en esa investigación. Y encontramos muchos elementos. Uno era el juego, trabajan con juego, unas pedagogías del juego, muy, muy bellas. Hicieron unos juegos impresionantes. Lo que más se recordaba cada vez que los visitábamos, eran unos juegos que habían hecho, donde los contrincantes eran compañeros. Y decían, no, yo, por ejemplo, en Huila, había una lucha de tierras entre indígenas y afro, se han dado machetes recientemente. Pero como habían jugado, dicen, uy, yo no puedo machetear allá a mi compañero, estuvimos jugando, somos amigos de juego. Y entonces cogíamos toda la teoría de Marta Nusbaum, donde dice, el juego es la aproximación más cercana que hay entre personas, en la que uno no agrede al otro, en la que uno no daña al otro. Entonces encontrábamos comunidades que habían aprendido por medio del juego, y con cuatro elementos muy interesantes. Cuatro elementos han construido para poder hacer procesos de paz en comunidades muy conflictivas. Uno era comenzar a ver el mundo en relaciones. La gente, acostumbramos a ver el mundo sin todas las relaciones que hay, muy mecánicamente, este es mi enemigo, este no sé qué. El segundo elemento era aprender a ser creativos. Todas las experiencias que visitamos, la gente se inventaba cosas increíbles. Era una iniciativa impresionante. En Garzón había un barrio contra otro, se habían matado pandillas, dos pandillas. Y una señora le dio por pintar con una brocha el espacio prohibido, ¿cómo se llama? La barrera invisible. Escogió una brocha gigante, una mañana a las cinco de la mañana, y uno la pintó, uno pintó el espacio, y en la mitad de la línea, la línea colocó unas ollas de chocolate, se puso a calentar chocolate y pan. Y comenzó a repartirles pan a los de una pandilla y a los de la otra pandilla, y los puso a charlar. Y no se pasaban de la línea, y comenzaban así. Y la señora jugando con el pan y el chocolate. Venga aquí, pon el pan acá. Y se comenzaron a cruzar las líneas. Y rompieron las líneas. Y yo le dije a la señora, ¿dónde es usted? ¿Dónde es el invento? ¿Quién le dijo que se inventara eso? Una creatividad, se inventaban lo que fuera para resolver conflictos. En momentos agudísimos, de una creatividad increíble. Claro, esa creatividad viene unida a otra cosa que de veces para construir procesos de formación ciudadana y de construcción de paz requieren correr riesgos. La única forma es creer que hay que correr ciertos riesgos para hacer estos procesos. Entonces, de esas experiencias, en el país hay más de 100 experiencias de este tipo, que se llaman iniciativas locales de paz. Hemos venido aprendiendo, hemos hecho la sistematización de esas experiencias para cómo construir procesos de reconciliación y paz. Hay gente que piensa que no. Lo primero que hay que tratar de crear es la posibilidad de que sí se puede cambiar. Si no se crea la posibilidad de que se puede cambiar, pero se cambia con gestos, con hechos simbólicos, con una velita, con una pintura, con una chocolatada. Muchas cosas se han hecho con chocolatadas y zancochadas, con pandillas. O sea, que la cultura nuestra se acerca con comida, con regalarse cosas. En Puto Mayo encontramos unas comunidades que se habían matado unas con otras, y de pronto una quiere reconciliarse y le manda comida, le manda la mejor comida que pueda a otra comunidad. Bueno, hemos encontrado impresionantemente cosas en el país, pero tenemos que aprender de esas comunidades. Entonces, creo que la educación de adultos es una tarea central, es la formación ciudadana, es lo escribí en ese texto. Y esta corresponde con una carta que Marta Nuzmao mandó para el proceso de paz, cuando la primera firma, no sé si vieron esa carta, una intelectual norteamericana que mandó una carta muy bella sobre el proceso de paz. Entonces, yo creo que uno de los elementos centrales que necesitamos, y uno de los retos temáticos, es la formación ciudadana y la formación política. Formación ciudadana quiere decir formación política, es la formación para el debate, para crear espacios públicos. El conflicto creó zonas, creó, cerró los espacios públicos. El conflicto que tenemos, cerró las posibilidades de hablar, de discutir. Y entonces, crear un proceso distinto, es crear, fortalecer de nuevo los espacios públicos. Las organizaciones, están debilitadas las organizaciones. El tejido social es muy débil en Colombia, porque las organizaciones, el conflicto las ha destruido muchísimo. Entonces, los niños se socializan con el papá y la mamá solitos, cuando en el mundo entero se dice, un niño, para criar un niño, dicen los africanos, se necesita toda una comunidad. Un papá no puede solo con un niño y un joven. Ahora le dicen que uno puede con los niños, no, eso necesita toda una cooperativa, un grupo de amigos, los vecinos, los primos, los tíos, para ayudar a socializar a ese niño y a ese joven. Pero si esos niños nunca han visto una organización, pasan meses y uno nunca va a una cooperativa, a una asociación, no pertenece a nada, los colombianos son orgullosos de no pertenecer a nada. Y eso es la debilidad de la sociedad civil, es la debilidad de las organizaciones. No podemos hacer, la reconstrucción del tejido social es volver a crear nuestras organizaciones de solidaridad, de crearnos confianza entre nosotros. Entonces, esa es una tarea, si me dices cuál es la tarea en el momento actual, pienso que tiene que ver con eso, más que el país está polarizado. En la marcha de los jóvenes, que fue más de jóvenes, recientemente uno podía ver un intento de hacer eso, de crear otras formas de marchar, otras formas de relacionarse, de no polarizar el no o el sí, etc. De pronto nos va a tocar a los adultos también aprender de los jóvenes, pero también hay que ir a recuperar otras experiencias. Claro, indudablemente, por ejemplo, el problema de la argumentación es muy serio. No hemos enseñado a argumentar, a desarrollar las ideas, a fundamentar las ideas, a que si yo tengo una posición y la argumento, no quiere decir que el otro que tiene otra posición es mi enemigo. Pero para eso tenemos que tener confianza, que se ha perdido este conflicto nos ha generado una desconfianza entre todos impresionante. En los barrios, la situación es dura de delincuencia, de desconfianza, y esa descomposición social es muy fuerte. Es creada por el modelo, un modelo de competitividad. La escuela que tenemos no está sirviendo para eso, la escuela está formando para formar pilos. Y el pilo es la lógica, yo soy pilo, los demás que se frieguen, ¿no? Yo sí me merezco y los otros no porque soy pilo, los otros no hicieron el esfuerzo. No es una pedagogía de la solidaridad, del compañerismo, es una pedagogía de competir. Los demás que se frieguen no fueron pilos. Buenas noches para todos. Que me han dado, pues tengo más que una pregunta, sería como me gustaría cuando se hablaba acerca de las características de la educación para adultos, de pronto si me pudieran ampliar un poquito más acerca de la heterogeneidad del adulto. Es que no me quedó muy claro. Dos, quisiera de pronto como parafrasear un poco tu pregunta, si fue que lo entendí bien, y era cómo en el acto pedagógico, cómo en la labor del docente, no, digamos así, que se nos pase la mano con un cierto discurso reflexivo, crítico, pero no dejar esa voz callada, ¿verdad? La verdad es que ahorita que vi a los compañeros, vi a los compañeros realizando el ejercicio, me quedé pensando en algo, y fue el hecho de la fe ciega del estudiante que era quien, era Javier, qué pena, sin conocer las actitudes, de ninguna clase de las actitudes del compañero Rangel, no tenía ninguna idea de las capacidades de poderlo llevar del punto A al punto B, pudieron haber caído los dos, pudieron haber caído usted. Entonces, esa confianza, esa fe ciega en el profesor, apenas vi el ejercicio, me remití inmediatamente a tu pregunta, y es el hecho de, realmente hay que preguntarse eso, es decir, el hecho de llevar al estudiante a mi idea, es que el problema es a mi idea, ¿sí me hago entender? Apenas vi el ejercicio, como que hice un link con la pregunta, y no sé si la entendí mal y me quedé pensando a mí mismo, hay un peligro ahí, es con la fe ciega que se tiene hacia el profesor, y pues, bueno, ¿por qué tengo yo que preguntarme de cómo conducir a mi idea al otro? Gracias. Sí, el ejercicio en el mandio va a toda esa reflexión que tú hiciste, no obligatoriamente hay que llevar al punto B, no obligatoriamente hay que convencer a mi punto de vista. Puede quedarse ahí, lo importante es que quede inquieto, que quede en capacidad de búsqueda de él por sí mismo, ¿a dónde debo moverme? Él no se lo preguntó, ni siquiera dice, pero ¿por qué no cogemos para allá? No, porque todo el juego era para acá. ¿Por qué no? Dice, no, yo quiero coger para allá, no, yo lo veo arriesgado. O sea que el ejercicio nos daba para reflexionar todas las posibilidades, no obligatoriamente tenía que coger hacia donde yo decía. Y posiblemente pasa, pero obligado, mientras el momento, después sigue con su idea. ¿Cómo era la primera parte de la pregunta? Ah, la heterogeneidad, sí. En Colombia somos bastante heterogéneos, de culturas, casi cada familia es una cultura, casi cada familia, formas de desayunar, formas de comer, formas de significados que le dan, casi cada, somos supremamente heterogéneos, y eso no es malo, eso es una riqueza, pero en el proceso pedagógico es difícil, las edades también, las edades hacen difícil trabajar jóvenes, o a veces niños y adultos mayores en un mismo salón, eso hace bastante difícil. Pero también es heterogéneo, somos heterogéneos por regiones, si lo que les gusta en una región no les gusta en otra región, si ustedes van a organizar un acto cultural, se dan cuenta de la heterogeneidad, heterogeneidad, uno dice, bueno, comamos tal cosa, y dicen, no, eso no, que eso es feo, eso no, el otro dirá otra cosa, y pongamos tal música, no, esa música no, ellos se aguantan porque es que el discurso que tenemos en el currículo es homogéneo, es matemáticas en abstracto, pero si fuéramos a hablar de hacer cosas de la vida real, aparece toda la heterogeneidad, entonces la educación de adultos es todavía más que la de los niños, porque los niños ya son heterogéneos, los creemos que son iguales, pero ya son heterogéneos, cada niño en su casa tiene una cultura, un ambiente, unas condiciones distintas a las otras, y en el caso de los adultos pasa lo mismo, y en los adultos más porque tenemos una historia de vida acumulada distinta, cada uno tenemos una historia de vida distinta, y a veces el dolor del otro no se lo imagina, el otro, o la experiencia del otro, y vemos, es a través de nuestra experiencia, desde nuestra estructura mental que se ha construido, a través de nuestra historia de vida. Germán Marinho tiene un cuento, lo voy a contar rápidamente, muy bello para explicar casi todas las teorías del aprendizaje, se llama, tal vez lo contó lo del pescador, todas las personas tenemos una estructura mental distinta, que depende de nuestra historia de vida, en un pueblo de pescadores el pescado más pequeño era de 8 centímetros, siempre decían, no, aquí toda la vida el pescado es como casi una cuarta, es de 8 centímetros, y llegó un pescador joven de otra comarca, y entonces el joven pescador llegó ahí y cogió un pescado de 6 centímetros, y en esa comarca se pusieron bravos, no, usted hizo trampa, usted ese pescado lo trajo de otro lado, de otro río, aquí el más pequeño siempre, mis abuelos, mis tatarabuelos, el más pequeño, ya lo iban a linchar, ya lo iban a linchar al joven pescador, cuando alguien dijo, no, 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 miremos la atarraya, y miraron que la atarraya tenía los huecos de otro tamaño distinto, todos tenemos una atarraya distinta, de dónde agarrar, yo explico esto y cada cual agarra desde donde tenga en la cabeza, cuando uno hace una clase, todo el mundo tiene una atarraya distinta, cada pescador, cada uno de los que está aprendiendo, tiene una estructura mental o una atarraya desde dónde aprender, depende de lo que ya sabe, si ya sabía mucho sobre ese tema, pues eso le queda muy fácil, si no lo sabía, eso le cuesta mucho trabajo, si ese tema le resulta muy agradable, pues le queda más fácil, ese tema es siempre aburrido, ese tema va a ser resistencia, depende de la atarraya que tenga, entonces tenemos personas, cada persona es un mundo, cada persona es un mundo, y una lucha interior, al interior de cada persona, hay una lucha impresionante, entonces esa es la heterogeneidad que tenemos en la educación de adultos, y eso hace difícil el arte de hacer la educación de adultos, el arte es casi, por un lado respetar la individualidad, pero por otro lado también mirar qué cosas se pueden hacer grupalmente, cómo se pueden hacer esas agrupaciones en el aula. Bueno, pues muchísimas gracias Jorge. Gracias a ustedes por escucharnos. Solo quería dejar una anotación en relación con la confianza, que el compañero nos señaló, y es que normalmente cuando adelantamos un trabajo que se va consolidando en el tiempo, y se abre un programa de educación de adultos, por ejemplo, y las personas reconocen el trabajo de esa organización, depositan la confianza en uno. El reto es no defraudarlos, el reto es que con lo difícil que resulta construir confianza, y lo más difícil es construir un vínculo, que son dos cosas que se parecen pero no es lo mismo. Es necesario saber bien de qué manera vamos a ser corresponsables a ese voto de confianza y a ese compromiso que mutuamente se trazan en los vínculos. Entonces, encontraba también, por ejemplo, que estar en este lugar, con las personas que están, ya hay por lo menos una búsqueda común, y solo con esa búsqueda común podría yo facilitar que el uno al otro se prestaran para esa actividad. No tanto porque estuviera yo ciega o no, obedeciendo o no, necesariamente, sino porque hay algo más en la relación que se va construyendo con el tiempo. Eso es importante porque con el espontaneísmo que a veces nos gastamos nosotros en el trabajo, caemos en la improvisación, y de ahí es en donde la confianza se fractura. Yo pensaba que aquí iba a… Yo pensaba, y muchas veces los trabajos que se consolidan es porque el adultor no va ni siquiera a tener la certificación, sino porque es el único espacio de encuentro en donde él puede hablar, en donde lo pueden escuchar, en donde puede soltar, o en donde puede ir a vender sus galletas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos también de esas relaciones que vamos tejiendo con ellos, lograr hacer un salto que también está lleno de preguntas? Porque igual, como bien lo decía Jorge, ya tenemos jóvenes también participando y entonces el trabajo intergeneracional de cómo respeto yo al viejo y cómo el viejo también respeta al joven o cómo construimos juntos, ya es una pregunta muy fuerte dentro de nuestros trabajos. ¿Los separo? ¿Cómo manejo la burla? ¿Cómo manejo el cansancio o la intrepidez? En un mismo grupo son preguntas que nos estamos haciendo directamente en la práctica y que vale la pena pensarlo, como también lo decía Jorge, en lo curricular. A veces el currículo pareciera que fuera una camisa de fuerza que nos encajonara, pero eso depende de nosotros. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cómo lo vamos a estructurar atendiendo a las necesidades y a esa búsqueda? Y la otra cosa es cómo se proyecta, vuelve la misma pregunta, cómo se proyecta, porque algunos de ellos quisieran seguir estudiando, pero los conocimientos son tan básicos, tan mínimos, en de pronto esa parte disciplinar concreta, no tanto en lo social, no tanto en lo comunitario, no tanto en la participación, pero si quieren acceder a una capacitación mucho más formal, mucho más sistemática, que requieran unos conocimientos más profundos, creo que la clave no está en ver de qué manera el deseo de conocer y encontrar su propio pensamiento, de qué manera puede buscar esa información y capacitarse también. Habría que verla, trabajarlo un poco más, reflexionarla un poco más, para no solamente hacerles muy buenas personas que trabajen en lo comunitario y hasta ahí, sino ayudar a que ellos puedan pensar que sí pueden alcanzar una formación que, en principio, los reivindique a ellos en sus búsquedas particulares, personales, que ojalá se reviertan en la comunidad. la falta de capacitación en la educación política por decirnos a políticos o por no tomar una posición frente a ellos o por ser muy asépticos y no comprometernos en términos de la, digamos, como de esa libertad de pensamiento que necesitamos desarrollar, es algo que todo el tiempo nos hace preguntarnos a nosotros mismos. Entonces ahí dejo, pues como esas inquietudes que nos toca seguir trabajando y ojalá que en el trabajo conjunto de las próximas sesiones podamos hacer. Muchas gracias, voy a darle la palabra a Camilo porque tenemos un trabajo especial para todos nosotros en la próxima sesión. Jorgito, muchas gracias. Muy, muy, muy significativo el panorama, ¿no es cierto? Sí. Uno nunca se imagina que sea tan, tan amplio y muy importante que con esta, estos aportes de Jorge vamos cerrando una primera etapa que nosotros queríamos centrada como más en lo pedagógico, en el sentido teórico, digamos, desde las investigaciones de este grupo de compañeras y compañeros que nos han ayudado hasta el momento y que llevan una trayectoria, pues, de educación popular y de investigación en la educación popular y para personas jóvenes y adultas muy, pues, nuestros maestros, ¿no? pues, y entonces recuerdo un poco como estas ideas centrales de la relación de la educación popular y la educación para personas jóvenes y adultas de nuestra maestra Lola fundamentalmente en el sentido de que esto siempre tiene que ver con la organización comunitaria y popular, ¿cierto? y que siempre tiene que ver con el sentido de transformación de las propias vidas y como de, de la lectura de la realidad, de la lectura de las realidades. quisiera recordar esas ideas de las distintas pedagogías o abrir a distintas pedagogías también de, de pilar aquellos axiomas un poco del aprendizaje de las personas jóvenes y adultas ya muy emparentadas con lo de hoy y este panorama de, de las distintas tendencias o corrientes pedagógicas y como habitarnos allí. Evidentemente, pues, nosotros hemos hecho una opción por la educación popular y desde allí estamos trabajando. Entonces, miren, lo que queremos proponerles es lo siguiente. Seguramente, y veo que por lo que han algunos comentado, le han sacado al ratico a las lecturas o ya las conocían o no, pero a propósito de la imagen de la red del cuento, yo creo que cada una, o vamos, si están en grupitos, deberían sentarse un ratico a mirar con qué pescado se quedó en su atarraya. O sea, es necesario a partir de lo que oímos, es necesario a partir de lo que hemos leído, bueno, y de esta primera etapa, digamos, ha sido tres, tres muy importantes momentos de aporte sobre esta parte de pedagogía para personas jóvenes y adultas, bueno, y yo con qué me quedo a propósito de que cada uno la ve de acuerdo a cómo, entonces, ahí está relacionado con las escuchas de ellos, con lo que se ha hablado acá, con sus experiencias largas, pequeñas, de hámster o de ardilla, muy bien, y entonces, como tratar de puntear, de subrayar, de decir, bueno, yo me estoy quedando con esto. Ese, si hacemos ese esfuerzo en estos 15 días, el diálogo, la siguiente sesión, que va a ser un taller, ya vamos a cambiar un poco, la dinámica es positiva, pues se va a enriquecer muchísimo. Entonces, es lo que les pedimos para dentro de 15 días, igual, pues nos sentimos muy complacidos y todos y todas debemos sentirnos muy complacidos porque a pesar de los vaipenes de esta coyuntura tan frenética y a pesar, bueno, que se reflejan en los conflictos pues también que hemos vivido hoy, estábamos muy escépticos, pronto esto nos afectara y miren que estamos casi todos y los que hemos querido, entonces, pues muy bueno eso, hay personas que la lluvia y todo les dificulta llegar, inclusive les demoró llegar temprano, pero fíjense que nos podemos dar mucho aliento para continuar con este esfuerzo que como hemos visto está abandonado, ¿cierto? Entonces, de nuevo, muchas gracias a cada uno de ustedes, a nuestro maestro amigo Jorge Posada y los esperamos dentro de 15 días. Buenas noches, entonces, un aplauso para todas y todos.